Hola, bienvenido a tu clase de español. El día de hoy vamos a trabajar la voz pasiva en el ámbito de noticias. Yo soy la profesora Ana Martínez. Comencemos. Nuestro objetivo para el final de la clase es que tú puedas conocer y utilizar la estructura de noticias. ¿Estás listo? ¡Adelante! ¿Qué tanto sabes del mundo? Vamos por partes. La primera, el tratado de MERCOSUR fue firmado por Brasil, Argentina, Uruguay y... Correcto, Paraguay en 1991. La revolución cubana fue liderada por Fidel Castro, Camilo Cienfuegos y... ¡Muy bien! El Che Guevara. Las pirámides de Chichen Itza fueron construidas por... ¡Excelente! Por los mayas. Todas estas frases se encuentran en voz pasiva. Ahora yo te presento cómo podemos cambiar una frase normal a voz pasiva. Los mayas construyeron las pirámides de Chichen Itza. Esta es nuestra frase normal. Cuando nosotros queremos cambiar a voz pasiva, el complemento, en este caso las pirámides de Chichen Itza pasan a primer lugar y los mayas, la persona que realiza la acción pasa al final. Y entre estas dos partes encontramos el verbo SER en un tiempo correcto y el verbo utilizado en la frase normal en forma de participio para al final agregar la preposición POR. Y de esta manera queda, las pirámides de Chichen Itza fueron construidas por los mayas. ¡Muy bien! Ahora, practiquemos un poco. Cambia las siguientes frases a voz pasiva. Recuerda que puedes regresar las diapositivas para repasar un poco. Comencemos. El presidente explicó la causa de la crisis económica. Muy bien. La causa de la crisis económica fue explicada por el presidente. El ministro fundó las nuevas secretarías. Correcto. Las nuevas secretarías fueron fundadas por el ministro. La ONU está sugiriendo la solución pacífica. Excelente. La solución pacífica está siendo sugerida por la ONU. En este caso tenemos dos verbos. Por lo tanto, los podemos utilizar en la voz pasiva. Siguiente. Dos muy buenos equipos jugarán la final este sábado. ¡Muy bien! La final será jugada por dos muy buenos equipos este sábado. ¡Buen trabajo! ¡Excelente! Has aprendido a usar la voz pasiva. Has pensado en todo el nuevo vocabulario que aprendiste hoy. ¿Quieres seguir aprendiendo español? Únete a nuestros cursos y acompáñame a la siguiente lección, donde aprenderás a referir el objeto directo antes para resaltarlo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!